La solución de los problemas En cambio, es un apoyo Ahora, lo que tiene es su separata me ayuda ¿Cuánto vale esta fuerza? En la izquierda, arriba, en la izquierda, esta fuerza ¿Cuánto? 400 N 400 N 800 N 800 El doble Así es Entonces, ya no es un sistema simétrico ¿Qué implica que no es simétrico? Que las reacciones en los extremos ya no van a ser iguales En cambio, si es después de 400, 400 Eso también vale igual, 400, 400 Bien, es un detalle Dos Pregunto Las letras, ¿cómo están ordenadas? ¿Qué es eso? ¿Qué letras va acá? A A, muy bien C C C Los seguintes B B Muy bien Aquí D D E Muy bien Tenemos 5 5 5 nudos ¿Qué dice la teoría? 4 nudos Para resolver el problema Para resolver el problema Máximo podemos plantear 4 nudos Y la otra cosa, ¿dónde será? Al tomar momentos Otro detalle ¿Cuánto vale cada barra? ¿Cuánto mide cada barra? La dimensión de cada barra, ¿cuánto es? 2 metros 2 metros ¿Cierto? 2 metros 2 metros Iguales Iguales Todas las barras tienen el mismo tamaño ¿Qué más? Para tomar momentos Nosotros Necesitamos Distancias ¿Y cómo tenemos las distancias? Prolongando esta, ¿no? Acá Hacemos esta La prolongación Esta viene a ser La altura También la mediana Entonces tienes Un metro Un metro Lo mismo Como ve aquí Trazamos La altura Que también es mediana Un metro Ni un metro ¿Correcto? Ahora Pregunto Escuchen La suma de momentos Respecto de un punto Tiene que ser cero Ahora Existen reacciones En los puntos de apoyo ¿Dónde? En el nudo A O apoyo A Y en el apoyo E Entonces Esta viene a ser La reacción En A Y esta es la reacción En G Las dos son componentes Radicales No hay ninguna Fuerza horizontal ¿Muy bien? Entonces Elegimos Convenientemente Un punto Y ese punto Que elegimos Arbitrariamente Es el punto A Y sabemos Que el momento Que produce La componente A y E Respecto de A Es igual a c ¿Y por qué? Porque no tiene Distancia No tiene brazo Ahora Aclarado esto Digo Toda fuerza Que va hacia abajo Genera Un momento Dengar Y la que va Hacia arriba Genera Un momento Positivo Esto enreda práctica Entonces Aquí Vamos a hacer Una separación Y A ver Esos momentos ¿Quiénes son? El positivo ¿Quién es? E Y Multiplicado Por la distancia Uno Dos Tres Cuatro metros Menos Cuatrocientos Por el brazo Distancia Cuatrocientos Newtons Por un metro Menos Ochocientos Ochocientos Newtons ¿Por cuánto? Uno Dos Tres Por tres Y todo ¿Cuánto me da? A ver Vamos a Hacer la operación E Y Va a ser igual A ver Me ayudan en cálculo Este pasa a otro lado Como Cuatrocientos Más Tres por ocho Veinticuatro Dos mil Cuatrocientos ¿Qué pasa? ¿Entre quién? Veinticuatro ¿Cuánto me da esto? Usando la calculadora Por favor ¿Cuánto me da esto? ¿No? ¿Cuánto? Seis ¿Setecientos ¿Este? O la respuesta No creo No Acá sería ¿Cuánto? Dos mil ochocientos Ah bueno 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 No había entendido Sí Por favor Disculpe ¿Y todo esto ¿Cuánto me da? Seis 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 Muy bien Entonces Me falta una ecuación ¿Cuál es? Que la sumatoria La sumatoria de fuerzas En el eje Y También tiene que ser Seis Que es la otra condición de equilibrio ¿Qué señala esta? Señala En una forma práctica Dice ¿No? La sumatoria de fuerzas Que van hacia arriba Con la sumatoria de fuerzas Que van hacia abajo Deben ser Iguales ¿Quiénes van hacia arriba? Van las dos componentes Hay Y Más Y Y esto debe ser A los que van hacia abajo Estos dos ¿Cuántos suman estos dos? Mil doscientos Mil doscientos Resulta Que ya conocemos Una componente Entonces digo Esta componente vale Setecientos ¿Cuánto le falta Setecientos Para llegar A mil doscientos? Quinientos Quinientos Entonces la otra componente Vale quinientos ¿Quinientos qué? Quinientos Mil Ahí está Entonces hemos pasado La primera fase Ahora Yo puedo completar Aquí Este diagrama Las fuerzas externas ¿Quiénes son? Van cuatrocientos Neutons ¿Qué más? Ochocientos Neutons Van hacia abajo Sobre la estructura Y En los apoyos Hay dos En Ay Que vale Quinientos Esto vale Quinientos Neutons Y esta otra Que vale ¿Cuánto? Setecientos Setecientos Vamos por acá Setecientos Mil Y tenemos Los nudos Este viene a ser El nudo A Este el nudo B El nudo C En ese orden Acá tenemos El nudo D El nudo E Y Confrentamos ¿Cierto? Ahí está ¿Eso qué viene a ser? Viene a ser El análisis Del sistema Pero visto Externamente ¿Vale? Ahí está La primera parte ¿Qué viene ahora? Vamos a ver Al sistema Internamente Y acá hay un método Es el método De nudos Vamos a empezar Analizando El nudo El nudo A A ver ¿Cómo nos da con el nudo A? Pregunto ¿Qué fuerzas Están actuando Sobre ese nudo? A ver Me ayuda por favor ¿Ah? ¿Hay una fuerza hacia arriba? Sí ¿Hay un ángulo? Claro Que hay un ángulo ¿Cuánto vale ese ángulo? Sesenta En la parte Ustedes Como una regla práctica ¿Listo? ¿No? Imaginariamente Vamos a colocar Cada una fuerza Imaginariamente ¿Hacia dónde van? Hacia arriba ¿Hacia arriba? Hacia arriba Ahora Estas deben formar Un triángulo Si este va hacia arriba Esta tiene que ir Hacia Y este va Hacia la Entonces Ya yo puedo Reducir Digo Del corte Se aleja ¿Qué viene a ser? Con tensión ¿Dónde va? En AD Este es en AD El otro Va hacia la línea de corte ¿Qué quiere hacer? La tensión ¿Tensión dónde? En AC En AC Y este quiere hacer La fuerza que vale 500 ¿Qué va hacia dónde? Hacia arriba Entonces digo Este es mi tanteo Ya pasando En limpio Digo Esta fuerza Va hacia arriba Esta fuerza Va hacia abajo Y la otra Va hacia la derecha ¿Qué se está formando? Se está formando Un polígono Cerrado y ordenado Ahora Este Triángulo Es conocido Dado que este ángulo ¿Cuánto vale? 60 grados Este ángulo Vale 30 grados Este ángulo Vale 90 Entonces ¿Cuáles son las componentes Que corresponden? Hacia arriba ¿Cuánto va? 500 Y ese 500 Viene a ser La componente De la reacción En A Hacia arriba ¿Qué más? Esta viene a ser La tensión En AC Y esta otra La compresión En AD Recuerda o no La relación Que existe Entre estos lados ¿Qué es esto? Si la hipotenusa Vale 2 El cateto Opuesto a 30 Vale la mitad La mitad La mitad de 2Q Es el Q ¿Y el otro cuánto vale? El otro vale Q O la raíz cuadrada De 3 De esta manera Nosotros decimos El valor de Q Va a ser igual A cuánto? 500 Sobre la raíz cuadrada De 3 Que también Fue incluido De esta manera 500 Raíz cuadrada De 3 Entre 5 Entre 3 Esa es la otra forma Lo dejamos ahí Entonces De esta manera Hemos resuelto ¿Qué? ¿Qué sabemos ahora? Si Q es conocido ¿Qué tenemos como solución? Como solución Tenemos la tensión En AC ¿Esto es igual a cuánto? Vale 500 Raíz cuadrada De 3 Sobre 3 ¿Y cuánto vale Esta Componente? ¿Cuánto es la compresión? Vale el doble ¿El doble cuánto será? 1000 1000 Raíz cuadrada De 3 Sobre 3 ¿Qué unidades? Mu ¿Lo ven laborioso? Más o menos Eso es el nudo A Y el nudo E Parecido o no? Porque el nudo E También actúa entre fuerzas 1 2 Entonces Hacemos el corte Hacemos el corte aquí Hacemos el corte Esta fuerza En el punto E Este es el punto A Aquí pongo Nudo Nudo E Voy a analizar de la misma manera Imaginariamente Este año se conoce ¿Cuánto vale? 60 grados Imaginariamente Voy a colocar acá la fuerza Si esta fuerza Lo coloco aquí Entonces debe formar un triángulo Con las otras Para que esto sea cierto Esta fuerza debe ir hacia abajo Y la otra Debe ir hacia la Izquierda Si este va hacia abajo Él se aleja del punto de corte Viene a ser la Comprensión Si este apunta a la línea de corte Viene a ser la Tensión Entonces Ahora Completo Digo ¿Dónde? ¿Dónde? Si esto es E Es la Tensión ¿Dónde? En C E Tensión En C E ¿Y esta comprensión ¿Dónde es? En D E D E Entonces Esto que es mi ensayo Donde la fuerza vale 700 Lo voy a completar acá Entonces Digo Esta fuerza 700 ¿Hacia dónde va? Esa fuerza 700 Va hacia arriba Entonces Las otras Tienen que Seguir el orden Este va hacia abajo Y el otro va Hacia la Izquierda El que va a la izquierda Es la tensión En el En el En el segmento CE Y esta Viene a ser la Compresión En el segmento DE Y este ángulo Vale 60 Y esta fuerza ¿Cuánto vale? Vale 700 Ahora Otra vez la relación Digo Si la hipotenusa Vale 2W Entonces El cateto Opuesto A 30 Va a ser La mitad La mitad ¿Cuánto es? W Y el otro Va a ser igual A W Raíz cuadrada De 3 Por consiguiente ¿Qué decimos? W ¿Cuánto vale? W sería 700 Sobre la raíz cuadrada Es igual a ¿Cuánto? A 700 La raíz cuadrada De 3 Sobre 3 ¿Qué unidad? Entonces ¿Para qué Sirve esto? Sirve para Determinar Los otros valores Si B Doble es conocido Entonces La tensión Se conoce ¿Cuánto vale La tensión? Sería 700 Raíz cuadrada De 3 Sobre 2 ¿Y cuánto vale La compresión En DE? El doble El doble ¿Cuál sería? 1.400 Raíz cuadrada De 3 Sobre 3 ¿Qué unidad es? ¿Está bien? Esos son Los dudos más sencillos ¿Por qué? Porque acá Aparece 1, 2, 3 Triángulos ¿Acá cuál aparece? 1, 2, 3 Triángulos ¿Y qué ocurre aquí? ¿Cuánto sale? En este nudo B 1, 2, 3, 4 ¿Se formará un triángulo? No necesariamente No Sería un cuadrilátero ¿Cierto? Y En D Igual 1, 2, 3, 4 Entonces Cuando ocurre esto Les dejo Usar Un plano Cartesino Este es el eje Y Este es el eje X Y Elegimos Un nudo ¿Cuál de los nudos Te parece Más cómodo? Puede ser B D O C En C Está más complicado Son 4 ¿No? De los cuales Conocemos a quién? A estos dos ¿Cuáles son las icónicas? En las otras dos Bien Algo tenemos que hacer Para este esquema Voy a elegir El nudo A ver Vamos a ver ¿Cómo nos va con el nudo B? Pregunta En B ¿Quién va hacia abajo? ¿Quién va hacia abajo? Cuatro cien La carga Bien reconocido Cuatro cien Después ¿Es conocido a quién? Esta fuerza ¿Por qué razón? Porque nos hemos dado cuenta De que aquí La Las fuerzas Perdón Aquí está Esta fuerza Aquí hay otro corte Esta va ¿Hacia dónde? Hacia abajo Entonces En B ¿Hacia dónde va? Hacia abajo Muy importante esto Muy importante Ahora acá Igual Esta fuerza Va hacia dónde Hacia la derecha Para A Y para C Va hacia la Izquierda Esta fuerza También ya se conoce Estas se conocen Son iguales ¿Y cuánto vale esta compresión? Vale 2Q Es decir Vale 1.000 raíz de 3 sobre 3 O sea Esta cantidad es conocida Vale 1.000 raíz de 3 sobre 3 Y ¿Qué más conocemos? Conocemos Los ángulos Esto vale 60 grados Aquí Otro corte Y Vamos a Vamos Suponiendo ¿Ya? Intuitivamente Esto puede ser Tensión o compresión Uno dice No Para que esta fuerza Con 200 Sea eliminada Es probable Que esta fuerza Sea hacia dónde Hacia arriba Puede ser Ahora Si esta fuerza Es declinada Y hacia la Izquierda Perdón Hacia la derecha Es desde el contrario Estoy suponiendo ¿Ya? ¿Cómo sabré Que esta bien o mal? Al resolver Si el signo es positivo Hemos acertado Y si es negativo Simplemente ser Opuesto Nada Entonces Vamos Vamos a Analizar Bien Entonces Lo que no hay duda Es de que Este cuánto vale 1.000 Raíz cuadrada de 3 sobre Eso no hay duda Ya esta calculada ¿Qué más? También conocemos El ángulo Conocemos el ángulo Este ángulo Vale 30 grados Y este ángulo Vale 60 grados Bien Acá es supuesto A la izquierda ¿No? Entonces acá Me pondría Hacia la izquierda Yo En esta En esta parte Estoy suponiendo No estoy No tengo la certeza Pero puedo Proponer Y acá Entonces ¿Cómo se llamaría esto? ¿Qué es el ángulo? Me haría Según La figura Sería La compresión ¿Dónde? En B D ¿Y esta qué sería? La compresión ¿Dónde? En B C En B C Ahí está Entonces Acá Dejo La compresión En B D Y acá Voy a Suponer Voy a suponer Voy a darle un valor Que esto sea 2K 2K ¿Y por qué? Le pongo 2K Porque no conozco ¿Cierto? No conozco Le pongo 2K Pero si conozco Este ángulo ¿Cuánto vale? 30 grados Y este vale 60 grados Entonces Ahora viene Lo que se llama La descomposición Bien Lo que está en rojo Viene a ser Las componentes Rectambinales ¿Y cómo es esto? Si este va hacia arriba Entonces Sus componentes Es vertical Hacia arriba Y horizontal Hacia la derecha Formando 90 grados Entonces Este ángulo ¿Cuánto vale? 30 grados Si la hipotenusa Vale 1000 1000 raíz de 3 sobre 3 El cateto opuesto Esto vale la mitad ¿Y cuánto es la mitad? 500 Raíz de 3 Sobre ¿Y cuánto vale Este cateto? Vale esta mitad Por la raíz de 3 Raíz de 3 Por raíz de 3 Le da 3 Sobre 3 Se cancela ¿Cuánto vale Esta cantidad? 500 Eso vale 500 ¿Y qué ocurre En esta parte? Aquí ¿Cuáles serían Sus componentes Rectangulares De esta cantidad? De esta Bueno Uno va Hacia la izquierda Y el otro va Hacia arriba ¿En qué relación Están esas camiones? Pues lo sabemos Si la hipotenusa Vale 2K El que se pone a 30 ¿Cuánto vale? La mitad Y el que se pone a 60 A 60 grados Esto vale K Por la raíz cuadrada De 3 Ahí Esa es Y ahora Hay que establecer Los equilibrios A ver ¿Qué me recomiendo? ¿Con qué empezamos? ¿Con el eje X O en el eje Y? En el Y ¿Quién está en el eje Y? 500 400 Y esta componente ¿No? Me doy cuenta Que esta Va a salir negativa ¿Sí o no? ¿Por qué razón? 500 Es mayor Que 400 Entonces Quien necesita ayuda ¿Quién es? 400 Y no 500 Pero lo vamos a resolver Porque eso no se puede dar En cualquier operación Digo La sumatoria de fuerzas En el eje Y Es igual a 0 ¿Quiénes van hacia arriba? 500 ¿Quiénes van hacia abajo? 400 ¿Quién va hacia arriba? Vale K raíz cuadrada de 3 Repito Hacia arriba Hacia arriba Hacia abajo Los que van hacia arriba Son positivos Los que van hacia abajo Son negativos ¿Y la suma cuánto debe ser? 0 Al resolver La ecuación ¿Qué tengo? A 500 Le quito 400 ¿Qué me queda? 100 Igual a menos K Por la raíz de 3 ¿Cuánto va de K? K es igual a 100 Sobre la raíz de 3 ¿Qué es igual a cuánto? Este es igual a 100 La raíz cuadrada de 3 Sobre 3 ¿Qué signo? Negativo ¿Qué implica que K sea negativo? Significa que esta fuerza Que yo supuesto hacia arriba No es hacia arriba Si no hacia dónde Hacia abajo Pero su valor no cambia El valor no cambia ¿Ya? Solamente me dicen que el sentido Que yo he asumido No es el correcto Es contrario Bueno Y ahora que viene La sumatoria de fuerzas En el eje X ¿Cuánto vale? 0 ¿Quiénes están en X? A ver 1 2 Y 3 A ver Los que van hacia la derecha ¿Quiénes son los que van a la derecha? 500 Raíz cuadrada de 3 Sobre 3 ¿Quién más va a la derecha? Ninguno Este negativo Sería ¿Cuánto? Menos la comprensión En BD Menos K Igual a C Aquí tenemos 500 La raíz cuadrada de 3 Sobre 3 Menos la comprensión En BD ¿Qué pasa aquí? Es menos K Pero K es negativo ¿Sí o no? Menos menos ¿Cuánto me da? Más Positivo Entonces negativo Es negativo ¿Cuánto sería? 100 Raíz cuadrada de 3 Sobre 3 ¿Igual a cuánto? A 0 ¿Muy bien? Entonces la comprensión La comprensión La comprensión En BD Es igual a cuánto? Esto pasa al otro lado A 500 Le agrego ¿Cuánto? 100 Sería 600 Entre 3 ¿Cuánto me da? 200 200 Raíz cuadrada de 3 ¿Qué significa que la comprensión sea positiva? Que debemos acertar Nada más Que debemos acertar Ahora Cuando el otro no tiene práctica Y ya esto lo deja ir nomás Porque ya entiende Que el negativo indica solamente El caso contra Pero cuando uno empieza Y quiere aprender bien Es mejor Volver Y cambiar El sentido Para que todo salga Positivo ¿Está bien? Bien ¿Copien esto? Me ayudan por favor Entonces ¿Quién va Hacia abajo? Conocido ¿Cierto? Conocido Es esta fuerza ¿Vale cuánto? 800 Ahí es ¿Se conoce esta? ¿Se conoce esta fuerza? Esta es la comprensión En vez De Va hacia la derecha Como acá Va hacia la derecha ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale? La comprensión Ahí está Muy bien 200 raíz de 200 Raíz de Correcto Ahora ¿Conocemos El CD? ¿Qué pasa En CD? No Eso no conocemos Lo que sí conocemos Es Esta ¿Qué viene a ser? Esto es hacia abajo Y esto es Hacia arriba ¿Está bien? Esta fuerza Conocemos Que viene a ser La comprensión En DE ¿Cuánto vale? Busca en su En su archivo DE DE 1400 raíz de 3 1400 1400 Raíz de 3 1400 Raíz de 3 Sobre 3 Ahí está Porque esto viene De aquí Esto viene Del nudo E Que ya lo hemos resuelto Esto ya Lo hemos resuelto Es la comprensión En DE Y también Tenemos por aquí Algo Señor Si este Sube Va Este ¿Qué viene a ser? La tensión Que también Ya haremos Lo suelo Esta es la tensión En CE E Ya está ¿Muy bien? Entonces Coloco aquí La fuerza La fuerza Cuyo valor Es igual a 1400 Raíz de 3 Sobre 3 Ahí está Ahora ¿Qué hice? Intuitivamente Esta fuerza ¿Va hacia arriba O hacia abajo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué sospechan? Hacia abajo ¿Qué sospechan? Hacia Arriba ¿Hacia arriba? Hacia arriba Hacemos algo Primero Recompongo Claro Si estás Mucho más pares Se va a hacer esto Su descomposición Rectangular ¿Qué les parece? Esta lo descompongo ¿Por qué lo son? Esto vale 60 grados ¿Correcto? ¿Esto cuánto vale? 30 30 Esto es 30 Este es 90 Y aquí aparece La componente A ver ¿Me ayuda? Si la impotenusa Vale 1400 El que se pone a 30 Vale la mitad La mitad ¿Cuánto es? 700 Raíz de 3 Y aquí ¿Cuánto vale? 700 Muy bien Ahora si las cosas Ya están Mejor ¿Por qué no son? Porque se va a dar Lo siguiente Resolamiento lógico Acá Pensando En el equilibrio A ver Acá le hacemos un artificio Y este es 200 Por 3 ¿Entre cuánto? Entre la raíz cuadrada de Perdón Entre Ahora si ¿No? Ahora si De nuevo A 600 Raíz de 3 Sobre 3 ¿Cuánto le falta Para que sea 700? ¿Cuánto? Le falta 100 Le falta 100 Raíz de 3 Sobre 3 Eso es En cuanto A la línea horizontal Y a la línea vertical ¿Qué digo? ¿Cuánto le falta A quién? A 700 Para que equilibre ¿Quién? 800 800 ¿Cuánto le falta? 100 ¿Hacia dónde? Hacia arriba Hacia arriba Entonces Entonces La pregunta es ¿Esta fuerza ¿Hacia dónde va? Hacia arriba Hacia arriba Esta fuerza Va hacia arriba ¿Alejamos de quién? De la línea de corte Entonces ¿Cómo se llama? Compresión Compresión ¿Dónde? La compresión De C A D De C A D Ahora La compresión De C a D ¿Cuánto sale? 200 200 200 A ver De nuevo Si este es 200 ¿Este cuánto vale? 30 Este vale 60 grados La regla que dice Si esto vale Voy a ponerle 2 P 2 P El que se opone A 30 ¿Cuánto vale? 30 ¿Cierto? Y el que se opone A 60 ¿Cuánto vale? P Raíz cuadrada La D Entonces La pregunta es ¿Cuánto vale La compresión? El doble de P Pero P ¿Cuánto vale? P vale 100 Raíz de 3 sobre 3 ¿El doble cuánto vale? 200 ¿200 qué? Raíz de 3 sobre 3 Hay que ¿Y cuál habría? Y con eso estaría resuelto todo el sistema Aquí Aparece ¿Quién? El eje Y Aquí aparece el eje X X X varía de 0 A Voy a hacer uno Me voy a inventar uno ¿O quién es de la hojita? De la hojita De la hojita Bueno Ustedes mandan Ustedes mandan ¿Cuál es? El eje X Ah ya Este es parecido Muy parecido Ahí está ¿Está bien o no? Entonces A ver Como está bien la matemática ¿Cuánto es 4 al cubo? Con calculadora ¿Cuánto al cubo? 6,4 6,4 Por 2,5 ¿Cuánto? ¿Cuánto? 160 Muy bien De acá Ahí está El máximo es 160 Newton Por cada metro Ahí está Ahí va Entonces Entonces Pude haber sido Cualquier otra función Pero esta es La que aparece En el libro ¿Cierto? Puede ser X al cuadrado X al cubo X a la cuarta Entonces ¿Cómo determinamos La fuerza resultante? La fuerza resultante Es el área Bajo la curva Área Bajo la curva Pero el área Es la integral ¿De quién? Del f de X Diferencial de X Donde X varía Desde 0 Hasta 4 Saquen su calculadora Se pedió Que compren Una calculadora Científica Y acá La función ¿Cuánto es? 2,5 X al cubo Diferencial de X ¿Cuánto metros Da eso? ¿Cuánto? 160 Muy bien 160 ¿Qué? Newtons Claro Porque newton Por metro Por metro Se cancela el metro Me quedan newtons Área Entonces La fuerza resultante Vale 160 Newtons Ahí está Ahora Esa es la fuerza resultante Nosotros Queremos Determinar A qué distancia Del extremo izquierdo Está actuando Esa Fuerza resultante Entonces Digo Esa es la barra Aquí Lo vuelvo A ver acá La barra Ahí está ¿Cuánto mire esta barra? Mire 4 Entonces La pregunta es ¿En qué posición Está actuando La fuerza resultante La fuerza resultante Que va hacia abajo Vale 160 Newtons Y ¿A qué distancia Del extremo? Entonces Nosotros Le ponemos una letra D D Y para hallar D Tenemos Un teorema ¿Cuál es el teorema? El teorema de Barriñón ¿Cierto? Pero aquí vamos a colocar el título Teorema Teorema ¿Qué dice mi alumna? Barriñón dijo Teorema de Barriñón Teorema de Barriñón ¿Qué es el teorema de Barriñón? De que Arriba Va La siguiente Integral La integral De X F De X Diferencial De X Entre La fuerza Resultante Ahí está Entonces Esta distancia Va a ser igual Creo que aquí podemos Ya Reemplazar Lo que colocamos Y saca su calculadora X ¿Por cuánto? 2,5 X al cubo Diferencial De X Pero el valor De X Cambia De 0 A 4 ¿Este quién? Entre la fuerza Resultante Y ahora Ustedes me dictan ¿Cuánto Nos da? En la parte inferior La fuerza Resultante Ya hemos calculado El valor es 160 160 160 ¿Cuánto Veo todo esto? ¿Cuánto? 512 ¿De acuerdo? Dimensionalmente Si así lo queremos ver Esto va a ser Newton Por Y abajo Esto es Newton ¿Y cuánto Vale 512 Entre 160? 3,2 3,2 Entonces de esta manera Está resuelto ¿Qué me pide? Primero Determinar La fuerza Resultante Segundo ¿En qué posición De la barra Está actuando Dicha fuerza Resultante Y la respuesta ¿Cuánto es? 3,2 Bien Copien ¿No? El teorema Deberío Y sale Lo otro es hacer Por geometría En lugar de decir La integral Yo digo El área De trapecio ¿Sí o no? ¿Está bien? Podría Saber Vamos a hacer Por otro método ¿Ya? Por método Fácil Más sencillo El cálculo Primero La fuerza Resultante Es el área ¿De qué figura El trapecio? Base menor Más base mayor Sobre 2 O la altura Ahí está ¿Cuánto vale La base menor? ¿La base menor ¿Cuánto vale? 10 La base mayor 20 La altura ¿Cuánto mide? 5 Sobre 2 A ver Me ayudan Con su calculadora A ver 75 ¿Cuánto? 75 75 Exacto 75 Ahí está Ahora Eso es Haciéndolo Por geometría Elemental ¿Cómo hubiera salido Si yo hago De otra manera? En principio El alumno Dice Bueno Esta función La función F de X Claro La ecuación La ecuación La recta MX MX Más V Entonces ¿Quién es M? La pendiente La pendiente La tangente ¿Cierto? La tangente El ángulo El ángulo Teta M Aquí La inclinación Ahí está Es este ángulo ¿Y cuánto vale? A ver cómo están en Trinometría El cateto opuesto Si este mide 10 La parte superior ¿Cuánto es? 10 10 Entre 5 Entre 5 ¿Cuánto era? 2 2 Donde la pendiente 2 ¿Y quién es B? B Es el punto Donde corta B Es el punto Donde corta La línea Al eje Particular ¿Dónde corta? Es 10 Entonces Ya tenemos La función ¿Cuánto es? 2X Más 10 Entonces Acá decimos ¿No? La fuerza resultante Es la integral ¿De quién? Del F de X Diferencial de X Por favor Los que tienen su calculadora ¿Cierto? Lo van dando Esto varía de 0 A 5 Aquí Daría El X De 0 A 5 Y el F de X Ya conocemos ¿Cuánto es? 2X Más 10 Diferencial de X Entonces ¿Cuánto van? 75 ¿No? Ojo Que estén convencidos En su examen Lo he hecho Aplicando la geometría elemental En el examen 75 Con la fórmula Que usted planteó ¿No? Por definición También Ahora ¿Qué tenemos? El teorema de Barriñón ¿Qué nos dice El teorema de Barriñón? Que la fuerza resultante Que vale 75 ¿A qué distancia de O Está actuando? Entonces Ponemos lo siguiente La integral de ¿Quién? De X Por F de X Diferencial de X F de la fuerza Resultante Pero resulta Lo siguiente Que la integral De X De F de X ¿Cuánto vale el F de X? Acá es 2X más 10 Diferencial de X Entre la fuerza resultante ¿Cuánto vale? 75 A ver por favor Con su calculadora ¿Cuánto le da esto? 2.7 ¿Cuánto? 2.7 2.7 ¿Cuánto le da esto?